¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tengo la excusa perfecta para traeros un mazo monoblack de vampiros. Y es que hace muy poquito han lanzado en la antología de explorador a Kalitas, traidor de Geth. Es decir, un vampiro que es muy bueno en Pioneer, que va a ser muy bueno en explorador y que es la excusa perfecta para traer una vez más un mazo de vampiros que sé que tanto os gusta, que tanto me gusta y que tanto disfrutamos. El resto del mazo es un mazo ya sabido, ya conocido, pero ya digo, Kalitas, una criatura excepcional que además es vampiro así que viene de lujo. ¿Qué juega este mazo? Fundamentalmente yo destacaría más que las criaturas, destacaría lo que acompaña a las criaturas como son estos cuatro, Confiscar Pensamientos, uno de los mejores escritas cartas de la historia, junto a Empujón Fatal, uno de los mejores anticriaturas de la historia. Siempre digo que si un mazo puede llevar Empujón Fatal y confiscar pensamientos, va a ser un mazo que seguramente funcione bien. A todo ello hay que sumarle además la potencia de los Planeswalkers de Vampiro, Sorin, Señor Sangriento Altivo, que te permite ponerlo gratis desde la mano, que te permite, para los vampiros que ya tienes en mesa y darles vínculo vitalito que mortal hasta el final del turno, que te permite hacer daños directos y ganar vidas, bueno, un montón de cosas. Y el nuevo Sorin, el Sin Vida, que es de Innistrad, que también te pone un vampiro 2-3 vínculo vital, que te puede dar ventaja de cartas, etcétera, etcétera. Bien, a eso hay que sumarle ya lo que sí son los vampiros de verdad propiamente dichos, como son el Caballero de la Legión de Ébano, uno de los mejores vampiros de la historia, una de las mejores cartas de M20, que llegó a Magic para quedarse, para quedarse en muchos, muchos mazos, una de las mejores criaturas agresivas de la historia, sin duda. Y, bueno, fanático de la Legión del Crepúsculo para ventaja de cartas, la Sacerdotisa excepcional, porque es excepcional, o sea, por 2-1-2-3, vínculo vital, toque mortal, muy bueno, uno de los mejores vampiros en relación a estadísticas, coste, relación, calidad-coste, digamos, podríamos decir, ¿no? Y una Sacerdotisa de Nulos del Olvido simplemente porque es vampiro y te puede llorar reanimar alguna criatura del cementerio si la partida se alarga un poco. Porque el mazo lleva criaturas grandes. Vamos a ver de ellas ya que me he puesto a comentarlas. Primera, Campeón del Crepúsculo. Está genial. Ponerlo gratis en el tercer turno, gracias a Sorin, señor Sangriento Altivo, y además robar un montón de cartas, ¿no? Lo cual puede ser prácticamente partida en muchas ocasiones. Y una de las nuevas adquisiciones que vino con Nueva Capena, que es Evelyn la Codiciosa, que dice, uy, pero si es azul-roja-negra. No, 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 no. Esta carta es mono-negra. Solamente necesita un color. Y el azul y el rojo son alternativos. O sea, es decir, no es obligatorio usarlos para pagar su coste. Esta carta se puede jugar con Monoblack. Y, de hecho, es una carta con también una ventaja de cartas realmente absurda. Esta carta sí que es ridícula, ¿no? Un coste un poco alto. Es un 2-5 destello, pero lo importante, como digo, es todo lo que te da a continuación. Vale, para completar el mazo tenemos una copia de Necrófago Herida Plateada, para devolverlo del cementero al juego. Tienes muchas formas de ganar vidas. Es factible que lo consigas. Te puede dar algo de ventaja de cartas. Es un poco de relleno. Y luego tenemos, como Remóval adicional, Ginete Homicida, que también es vampiro. Es zombie, perdón. Es decir, es vampiro. No es vampiro. Es zombie, pero bueno, como una anticriatura es adicional, que es una criatura con vínculo vital. Y este sí que es vampiro y sí que es bueno. Saqueador, halcón nocturno, que puede ser realmente muy grande, muy grande. Vuela, toque mortal, vínculo vital. Es una carta que marca bastante la diferencia en enfrentamientos contra criaturas, que acompaña muy bien al cálitas, que al fin y al cabo es algo similar. 3-4, vínculo vital, pone tokens, sacrifica a criaturas para que se haga más grande, etc. Al final es un mazo que tiene muy fácil ganar vidas, por eso la copia random está de Necrófago. Como siempre, ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No comento mucho las tierras, son muy sencillas. 15 pantanos, castillos de nimbo oscuro para robar si la partida se larga, colmena de ojo tirano para poder seguir atacando aunque el rival tenga anticriaturas, un taquenuma porque, aunque es legendaria, una copia no te estorba demasiado y, bueno, así la partida se larga lo mismo, te puede dar a recuperar alguna criatura del cementerio y campo de reuna contra otras tierras buenas que pueda tener el rival. Así que un mazo muy sencillo de jugar realmente, pero me encanta, muy divertido. Vamos a por él, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo aquí en Ranked, en Explorador. Bueno, vamos a por la primera partida y la mano inicial es bastante decente, turno 1, turno 2, salimos nosotros y tenemos además un Remobile. Esto va a tardar más tiempo en llegar, pero bueno, ya veremos qué pasa a tan largo plazo, ¿no? Así que bueno, para comenzar es una de las manos que no es perfecta porque con el Planeswalker Shoring todo mejora, si nos lo robásemos de tercer turno ya sería la mejor salida posible. Buen Vampiro de primer turno, buen Vampiro de segundo turno, tercer turno campeón del crepúsculo, robas tres cartas y te quedas con el Planeswalker Shoring en mesa además de una anticriaturas en mano. Bueno, o sea, a ver si tenemos un poquito de suerte y sale justo eso. Si no sale justo eso, el mazo se convierte más en una Monoblack agro típica al uso como puede ser cualquier otra, ¿no? ¡Qué susto! ¿Sabéis lo que ha pasado por mi cabeza cuando he visto la Serpiente Repta Roca? Sí, lo mismo que os ha pasado a todos por la cabeza y es, ya verás, altimaña de Píbal. Cuando tan pronto te juegan Serpiente Repta Roca, ojo que la Serpiente es muy buena, la vamos a dejar arriba de momento, prefiero aprovechar mis dos de mana este turno para tener una segunda criatura bastante buena y parece que el mazo de Trigal es un mazo de Artefactos, ¿no? Sin duda es un mazo de Artefactos y aquí tenemos un pequeño Problemilla, ¡wow! Que va creciendo, ¿no? Ese Problemilla no es un problema definitivo y de hecho no hace falta aquí que nos preocupemos todavía en Demasía, ¿no? Podríamos matar el Automata de Retales ya de primeras, pero no me hace falta. Vamos a atacar primero a ver qué hace él y en función de lo que haga, gastamos nuestros hechizos. Ese bloqueo que acaba de hacer es, por su parte, bastante inteligente. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano aquí el rival. ¡Uf! Convertir un Artefacto en 5-5 puede ser un problema y una Serpiente Repta Roca no es un problema, yo creo, a corto plazo. Así que le damos turno. El problema es que puede convertir esto en un 5-5, por ejemplo. Encantar Artefacto, el Artefacto es una que dura con fuerza, ¿vale? Y seguir ganando los contadores y seguir teniendo el rebatir. Entonces yo creo que no me podía permitir esto. Aunque, bueno, ya sé que lo podríamos matar con el Empujón Fatal el siguiente turno. De hecho es lo que vamos a hacer. O sea, este Empujón Fatal tiene el nombre del Automata de Retales, que es la carta más peligrosa que él tiene. De todas maneras, el Etergenito Excepcional es muy excepcional. Obviamente no me preocupa que me pegue con 1-1. Volvemos a robarnos con Fiscar Pensamientos y yo creo que lo vamos a gastar. A ver qué es lo que le queda en la mano. Y esto es media partida para nosotros, yo creo. Le voy a dejar vivo todavía el Automata de Retales. Era un Counter. Pues ahí hemos tenido suerte. Bien, ¿qué hacemos? Yo creo que voy a atacar. Y es posible que si bloquea de nuevo con el Ornidóctero, lo usemos para hinchar, o sea, hinchemos el Caballero de la Legión de Ébano, nos lo quitamos ya de en medio. Porque si no, el Ornidóctero nos va a estar molestando. Aunque también podríamos no hacer nada y matar con el Empujón Fatal a Serpiente, o sea, el Automata de Retales ya este turno. Lo vamos a matar ya este turno el Automata de Retales. Espero que no tenga ningún tipo de truco. Podríamos haberlo hecho en nuestro turno, ¿vale? Matar el Automata de Retales. Pero prefiero, normalmente, esperar a que él haga algo y que lo que él haya hecho no sea lo óptimo, ¿no? Muy mala suerte sería. ¡Wow! Tercera Serpiente de Raptarroca. Bueno, pues aquí viene nuestro Empujón Fatal contra el Automata de Retales, pero aún así tiene un 3-3 protección contra multicolor. No nos afecta el multicolor excepto por una carta. Sí, quiero matar esa cosa. Tengo que matar esa cosa si no quiero perder la partida. Y a partir de aquí... Buen robo. Ha hecho bien en rendirse, supongo, ¿no? Yo creo que lo que íbamos a hacer es jugar el Vampiro Gordo, robar tres cartas, y ya teníamos ahí la partida muy a nuestro favor. Es cierto que perdíamos algunas vidas, pero bueno, entre el vínculo vital de lo que teníamos ya en mesa y otras cartas con vínculo vital del mazo, como os digo, el mazo tiene muy fácil ganar vidas. O sea, ganar tres vidas en un turno es relativamente sencillo y no hay que tener demasiado miedo con eso de la pérdida de vidas, ¿no? Así que venga, vamos a... Vamos a por ello, vamos a por la segunda partida. Jacob de Bruce. Comenzamos viendo un poco una salida normal del mazo. Solín de coste 4. Vigimos sin tener Solín de coste 3. Y no tenemos coste 1. No me gusta mucho esta mano. La veo un poco lenta, un poco pesada, ¿no? Del turno 2 saltamos al turno 4 y 5, excepto por la Anticriaturas, si acaso. Me la voy a quedar, pero ya sabéis que no es la mejor mano del mundo, ¿no? Mana Elfo de Janowar. Los mazos de Elfo de Janowar están muy fuertes porque ha salido el Elfo, el Místico, ¿no? Que es igual... Vale, es una Roja Verde agresiva. Y ha salido bien. ¡Guau! Afortunadamente... Afortunadamente vamos a poder matar a esa criatura. La podemos matar con el pergénito excepcional o con acto desalmado. La voy a matar con acto desalmado. Es que no es lo que puede ocurrir. Que venga detrás una bestia buscada también, o algo así. Por tanto, tener el pergénito excepcional lo antes posible en mesa no es ninguna tontería. Me la voy a jugar un poquito. Aquí la decisión es muy complicada porque ha salido el rival y ha salido, como estáis viendo, de una forma brutal, ¿no? Entonces, puede que no tenga Anticriaturas. Puede. Y que el pergénito, pues vaya bien. Mira, hemos tenido suerte. Este pergénito va a hacer un gran trabajo. Y ahora sí. Ahora ya estamos un poquito mejor. De hecho, voy a atacar sin más para ganar dos viditas por aquí, gratis. No le interesa hacer ningún tipo de bloqueo. Yo aquí gano dos vidas. Y la cuestión es si matamos ahora el rompechizo rule o no. Yo creo que sí. Voy a girar yo las tierras manualmente porque este juego a veces hace cosas rarísimas sin beneficio. Vamos a intentar matar el rompechizo rule que muere, ¿vale? Perfecto. Y caballero de la región de Ivano. Creo que no tenía bestia buscada porque la habría jugado, ¿no? Tenía maná para poder jugar y no lo ha hecho. Entonces yo me imagino que no la tenía. Lo que puede venir es una filoasco. Una filoasco sí que es un pequeño problema. De hecho, si ahora atacase con las cuatro criaturas o al menos con tres de ellas significaría que tiene filoasco, ¿vale? Hace fase principal compañía reunida. La compañía reunida no se lleva bien con las filoascoas, por cierto. Y esperemos que le salgan otros dos el fordillana guard. ¿Veis? Aquí está el místico élfico. Yo no sé si la grul si necesita tantos aceleradores. Ocho aceleradores. Yo creo que no. Nos tenemos que comer aquí el ataque de cinco. Es en mi turno únicamente cuando esto gana contadores más uno más uno si yo pierdo cuatro vidas durante mi turno. Y realmente la situación es crítica, podríamos decir. No sé si atacar o no atacar. Yo creo que voy a seguir con el acto de salmado. Aquí lo que no me gusta es el tema del gasto de maná. No me gusta cómo estamos gastando el maná en estos turnos. Voy a... Es que perdemos dos vidas con esto y tenemos once. Si tiene filoascoa, perdemos. Es por ello que voy a dar simplemente turno y voy a ver qué es lo que hace. Y en función de lo que haga pues tocamos madera. La cuestión es que el rompehechizos con filoasco son muy malas noticias. Porque tiene antimaleficio. En su turno. No en el mío, pero en el suyo sí. Me habría gustado robar un par de tierras más. Vale, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Creo que voy a bloquear aquí. Y creo que voy a bloquear aquí. Ya sé que es un poco arriesgadillo. Tiene filoascoa, hemos perdido igualmente. Son los bloqueos de filoascoa. La tenía. Vale, a ver a quién se la pone. Y se la pone la misera de árbol ardiente. La cual podríamos matar con el gine de homicida o con el acto desalmado y dejar morir el caballero de la región de Ébano que yo creo que es lo más inteligente. La otra opción es dejarla viva e hinchar el caballero de la región de Ébano no ganar las dos vidas comer todo este daño y matar el gigante aplastabuesos. Bueno, es lo que hay. Ninguna... O sea, como os he comentado antes la partida estaba perdida en el momento que él tiene una filoascoa. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Este empujón fatal me gusta bastante. Me gusta tanto que tenemos dos vidas. Me acabo de dar cuenta de que tenemos dos vidas. O sea, él solo tiene que atacar con todo y ya está. Vale, vamos a ver si cuela esto. Me gustaría tener una tierra más para hacer jine de homicida en lugar de sacerdotisa. Vamos a jugar la sacerdotisa y le vamos a dar turno a ver si el rival la lía, ¿no? Muy mal tendría que hacerlo para no ganarnos la partida en este ataque. En este ataque. Porque si no lo hace en este lo va a hacer en el siguiente siempre y cuando tengas a filoascoa, ¿no? Ha sido listo. Ha sido listo. Ha equipado el rompechito azul que arrolla, tiene antimaleficio. Bueno, lo de arrolar daba igual porque la propia filoascoa de arrolar. Pero que tiene ese antimaleficio y por tanto no podemos hacer el objetivo. Era la única posibilidad, ¿vale? Que atacase directamente con la criatura pequeña y no con el antimaleficio, ¿no? Y se la pudiésemos matar con el empujón fatal. era una partida muy complicada. Nosotros no hemos salido súper rápido y él sí ha salido súper rápido. Y sobre todo la filoascoa es la clave, ¿no? Como decía, no se llevan muy bien compañías reunidas con filoascoas. En este caso la ha salido bien. Pero yo no os lo recomiendo esa combinación de cartas porque os va a salir más veces mal que bien. Y al final la idea es que te salga más veces bien que mal, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Entonces no hay que dejarse llevar por ¡Ay, qué bien ha salido! Esto es buenísimo. Y luego realmente no lo es, ¿no? Porque vas a perder más veces de las que ganas. Es lo que le va a pasar a nuestro rival probablemente. Pero en esta ecuación pues le ha salido ahí perfecto y ya está. Tampoco sabemos la cantidad de cartas de copias que lleva cada una. A lo mejor lleva una filoascoa o lleva solamente una compañía reunida. Puede ser, no lo sabemos. Nunca lo sabremos, ¿no? Bueno, esta mano sí me gusta un poquito más. Me gustaría que... tener en mano un vampiro de los gordos para aprovechar este Sorin. Confiscar pensamientos. ¡Qué dolor! Bueno, no pasa nada. No es grave. Puede ser un mirror, ¿eh? Colmena del ojo, tirano, confiscar pensamientos. Las dos cartas que he jugado son cartas que nosotros también estamos jugando en nuestro propio mazo. Normalmente se tiende a quitar el Sorin en este tipo de situaciones. Sobre todo porque yo de coste 2 tengo dos cartas. Si me quita una, juego la otra. No me importa. Nos quita el coste 2, lo cual hasta nos ha hecho un pequeño favor si lo pensáis, ¿no? Mira, lástima que rabia me da robarme el bicho de coste 1 en el segundo turno. Pero son cosas que pasan. Pasas que cosan. Y ahora veremos cómo continuamos, ¿no? Quizás el Sorin sea una buena opción. Contador más 1, más 1 sobre el fanático y hacerlo crecer. Vale, pues no. No es un mirror porque lleva rojo nuestro rival. Y segundo, confiscar pensamientos. Ahora, ¿a qué? Yo creo que ahora la decisión es mucho más compleja. Quizás el Sorin sea la mejor opción, ¿eh? Un Sorin ya con 5 contadores en mesa puede ser molesto. Y siempre puede ocurrir que no es top de que vemos un vampiro de coste 5 y lo metamos en mesa de golpe, ¿no? Yo quitaría el Sorin en esta situación sin duda. De hecho, en la primera ocasión es lo mismo que habría hecho el Sorin en los dos casos. Así que si no nos quita el Sorin sería muy raro, ¿no? Probablemente lo haga. El mazo del rival es una Rack 2 midrange de estas con crocsas y kikiyikis y cosas de ese estilo, ¿no? Joder, bueno, a ver, no es tan complicado. Dolores nos sabiendo que está leyéndose las cartas como si fuera la primera vez que las lee. Por cierto, estos días estoy trayendo muchos mazos de explorador al canal, también voy a traer mazos de estándar, pero creo que debería empezar a plantearme muy seriamente una serie free to play de explorador. Hace falta que os diga, porque mucha gente está diciendo, ay, es que no juego explorador porque no tengo las cartas. Eso no puede ser. Tenemos que buscar un mazo que sea free to play y de explorador y que sea bueno, ¿no? Que funcione. No creo que sea tan difícil. Para empezar, monoblue, tempo y mazos de ese estilo son factibles. Vale, lo que nos está diciendo aquí el rival es que tiene criaturas que no quiere que matemos. ¿No? Yo creo que está diciéndonos tengo criaturas y no quiero que me las mate. Por eso, con su segundo confiscar pensamientos nos ha quitado una anticriatura. Es muy raro que nos haya quitado el acto desalmado. Nos deja sin anticriaturas en mano, por cierto. Pero, a cambio, ya digo, un sorin con cinco contadores que es muy explotable si la partida se alarga un poquito, ¿no? Si robamos un vampiro de los de coste alto, ¿no? Ahí está el kikiyiki, como decía, me olía esto, croxas, kikiyikis, ahí está. Voy a jugar primero a los vampiros. Vamos a meter en mesa directamente el campeón del crepúsculo que nos da tres cartas. Robamos tres cartas, ojo, poca broma. Y vamos a seguir robando cartas, de hecho. La pregunta es, ¿empujón fatal al token o se lo dejamos vivo? Yo diría que se va a dejar vivo. Voy a hacer confiscar pensamientos, a ver qué es lo que tiene en mano. Vale, no tiene mucha cosa. La intrusa es molesta. No es que sea definitiva. El gigante aplasta huesos yo creo que es un poquito más molesto si cable. Voy a quitar el gigante aplasta huesos porque además va a llegar a cinco de mana el siguiente turno. Y bueno, yo creo que simplemente aquí atacamos, no creo que bloquee. O sí, a lo mejor bloqueas. No, no debería bloquear. No quería que pudiese atacar el siguiente turno con el 2-2 y tuviese cinco de mana y podéis hacer gigante aplasta huesos y jugar el gigante aplasta huesos. Por cierto, ¿quién ha perdido cuatro vidas? Yo he perdido cuatro vidas, por eso contador más uno más uno sobre el cabello de la región de Ébano. Vale, Calitas me gusta verlo. Se ha descartado dos tierras, ¿vale? O sea, que acaba de renovar bastante su mano. Y sabemos que tiene esa intrusa del cementerio que es una criatura molesta, pero bueno, ya no es un grandísimo problema sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el Sorin, el campeón del crepúsculo, el cabello de la región de Ébano y bueno, los dos fanáticos son un poquito cacas, ¿no? Pero bueno, con Calitas también los sacrificas y le pones contadores más uno más uno y lo haces gigante. Que es la razón de este vídeo, este vampiro, ¿no? Que acaban de sacar en la colección de antología de explorador. El rival le da mucho al coco, le da muchas vueltas. Parece que se ha descartado dos tierras y no ha robado ninguna tierra, ¿no? Que supongo que si tuviese tierra en mano es lo primero que habría jugado, ¿no? Cosechador de diezmos, de acuerdo. Podemos matar con el segundo más uno de Sorin a este cosechador de diezmos simplemente sacrificando a un fanático de la región del crepúsculo, que es para lo que son. Bueno, me fastidia un poquito porque era la criatura grande que teníamos, pero no es tan grave, ¿no? No es tan grave. Me gusta la idea del Kalitas, me gusta la idea de hacer este más uno y matarle al cosechador de diezmos de sangre. Más que nada porque el Kalitas ya pone tokens, le vamos a matar también ese token 2-2. Si el siguiente turno ya sabemos que no funciona con tokens, por cierto, Kalitas, ya sabemos que va a poner el Kikikiki en mesa, pero bueno, tenemos el Sorin, podemos sacrificar a alguno de los vampiros que tenemos y matarlos sin ningún tipo de problema. Bueno, el mazo está bastante bien, no es un tier 1, yo le diría que es un tier 2, es un mazo divertido que yo os recomiendo y como siempre ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo para que lo podáis exportar a Médica Arena. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!